Volvemos al predio de la Sociedad Rural de Tandil. La señora Patricia Cruz fue criadora y propietaria de razas como el Canich Toy, Afghan Hound, Cocker Spaniel Inglés, Sky Terrier, Dashun Miniatura y Podenco Ibisenco. Reside en Estados Unidos de Norteamérica. Se convirtió en juez Holander por la Federación Cinológica Internacional en el año 1980. Hoy tenemos el gusto de presentarla en Perros en Acción, donde ya se encuentra examinando al ganador del Grupo 7. Presentado por Agustín Farías, Middle Lark, Last Passion Hunter, un macho zéter irlandés rojo, nacido el 16 de septiembre de 2003. Su expositor es Cristian Leonel Zapia. África del John Alex es la ganadora del Grupo 10. Una Afghan Hound, nacida el 2 de enero de 2007. Su criador y expositores es Juan Rodríguez. Sus padres son Osama del John Alex y Golden Rain Starsys. El Terranova es el vencedor del Grupo 2. Sunshine Beers Jonas, un macho nacido el 23 de octubre de 2005. Su expositora es Nora Abella. Su handler, Luis García. Este Golden Retriever es el vencedor del Grupo 8, Golden Age Mark Twain del Valle Atriz, un macho nacido el 28 de enero de 2008. Su expositor es Agustín Bonet y está siendo presentado por Gustavo Ceballos. Ilaiuk de Ñampakuna es el ganador del Grupo 5, un Siberian Husky. Un macho nacido el 10 de enero de 2006. Sus criadores y expositores son Mabel Miralles y Carlos Arceño. Su handler, Sandra Arias. Ganador del Grupo 6, un Basset Hound. Great Titas Georgus Titán. Un macho nacido el 15 de noviembre de 2006. Su handler, Andrés Luque. Sus criadores y expositores, Paula Belmonte Preta y Orlando Álvarez de Lima Neto. Este hermoso maltés llamado Alén de Tenaresa del Pequeño Paraíso es el ganador del Grupo 9. Un macho nacido el 17 de septiembre de 2007. Está siendo presentado por Débora de Sancio. Alén Claujuanita es la vencedora del Grupo 1. Una Welsh Corgi Pembrook nacida el 6 de febrero de 2007. Sus criadores y expositores son Mónica y Jorge Weisman. Park Size Best Intec es el ganador del Grupo 3. Un macho de la raza George Wright Terrier nacido el 15 de agosto de 2005. Sus expositores son Karina Di Marco y Daniel González. Su handler, Javier Núñez. Por último, el ejemplar vencedor del Grupo 4 presentado por Francis Smith. Kurt Von der Hall. Un dasion pelo duro miniatura nacido el 24 de abril de 2004. Sus expositores son Smith y Foris. La señora Patricia Cruz recibe de su asistente la cucarda y elige a la ganadora de esta exposición. Se trata de un excelente ejemplar de la raza Welsh Corgi Pembrook. Su nombre, Alan Claujuanita, vencedora del Grupo 1 y ahora mejor de exposición. Sus criadores y expositores son Mónica y Jorge Weisman. Una vez más, gracias por elegirnos. Los esperamos en el próximo programa de Perros en Acción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!